Si es que no funcionó y mañana cambió por una de 13 meses o un anuncio, ¿no? ¡Santo! Si esa no es, es esa. Ese es el problema, que antes de poderse unir, ellos tenían una prueba de fuego, uno dice, a la hora de amor. ¡Santo! ¡Santo! ¡Sí, doctora! 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 ¡Y de la noche a la mañana entran esas cosas! ¡Sí, doctora! ¡Ahora es un demonio de bipolaridad que está en esa realidad! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Poderoso! ¡Te adoramos, Jehová! ¡No, no, 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 no. ¡Poderoso! ¡Porque nos entra algo que nosotras mismas nos tocas! ¡Poderoso! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ay, te adoramos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no sé! Este hábito tiene que procurar que esta mamá hábito sea la adecuada. Y no sabe que también esa necesidad y es exigente. ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Te adoramos, Dios mío! Y esa, y esa, y esa, y ese águila varón, con esa, aleluya, ese amor que tiene, no hay de nunca. Pero ella no se queda conforme con eso. Y comienza entonces a dar prueba, aleluya, con esto es un poco más difícil. Entonces comienza a dar un poquito más de peso, y aunque se le haga difícil, si le vuelve a traer lo que ella le pidió, y por último, lo más difícil, le pone como si fuera un pedacito más fuerte, pero la idea que viene, es hombre de compromiso. No importa las circunstancias o lo difíciles que sea, Usted tiene que estar ahí para su iglesia Usted tiene que estar ahí para su ministerio Y se va a una cosa y se dice Usted es un señor, pero de la gente que tú no te equivocas Cuando comparas a la iglesia Tú la vas a ir ¿Sabes cuál es el que podemos? Lo ya estás diciendo, lo ya estás diciendo Si no puedes comer bajita Tú no puedes comer Si no puedes comer con las puertas Tampoco puedes comer Si no puedes comer con las puertas No puedes con una casa Aleluya, si tú no puedes con algo sencillo No puedes con un niño ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo eres Dios! ¡Poderoso! ¡Santo eres Dios! ¡El águila! ¡Santo eres Dios! Santo eres Jehová. Lo más preciso es que está sobre la piedra. ¿Quién es nuestra piedra? El ángel de Jesucristo. Tú no puedes tener un ministerio si no estás apuntado en la ropa de Jesucristo. ¡Aleluya! El águila es un discípulo. Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos Jehová! ¡Sí, hermano! Aleluya. Santo, Aleluya. Dios va a comenzar a mover tu nido, tu casa, tu ministerio, para que apretes entonces a lidiar cuando no esté el pastor, cuando no esté la profeta, cuando no esté mami, cuando no esté papi. Entonces tú puedes decir, yo sé lo que es moverme las montañas, yo sé lo que es moverme las corteñas, yo quiero que esperes a Dios, aunque los tiempos estén soplando fuertes, porque la mano de Dios me sostiene. Aleluya. ¡Uh! ¡Santo eres, Jehová! ¡Aleluya! ¡Y atreverás tú a aceptar el desafío de Dios! ¡Poderoso! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios comience a fijarte del lado! ¡Que Dios comience a mover y a sacarte del lado! ¡Para ver si porque hay gente que se encoja, si no es el incono! ¡Santo eres, Jehová! ¡Es mejor que hay gente que se encoja, si no es el incono! ¡Santo eres, Jehová! ¡Santo eres, Jehová! ¡Santo eres, Jehová! pero que me estremecer porque tan cómodo te sientes seguro que en el tiempo de que tu ministerio comience a ser de perdido ¡Aleluya! 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 ¡Aceptar el desafío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sabe por qué crees! ¿Cómo se siente en ese mundo? ¡Aleluya! 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 ya no es para que te quedes en Egipto ya no es para que te quedes en Egipto ahora tienes que moverte ahora nos vamos a mover Aleluya 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 Entra Santo eres Jehová Amén Santo eres Jehová Amén Se experimenta abandono de los seres que a veces tú crees que están contigo en tu desierto a veces no están Amén Aleluya Aleluya Que tú entres al desierto para conocer Aleluya Al Dios vivo no te va dejando ir en el desierto Aleluya Santo eres Jehová Santo eres Jehová Santo Aleluya 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 Santo Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Y adoramos, Señor. Adoramos. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cuánto? 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 Y adoramos, Jehová. ¿Cuánto? 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 ¡Gracias!